Moisés Caicedo y el Chelsea lograron otra victoria crucial en la Premier League contra el Fulham. El jugador ecuatoriano fue titular durante todo el partido y se destacó especialmente en el centro del campo del equipo londinense. Caicedo demuestra un progreso notable en su desempeño con el Chelsea y en la Premier League, mostrando signos de retorno a su mejor forma, la misma que exhibió durante su tiempo en el Brighton. En este encuentro contra el Fulham, el centrocampista ecuatoriano completó 47 pases con un impresionante 94% de efectividad, además de realizar 6 recuperaciones de balones en la mitad de la cancha. Es por esto que fue destacado en algunos portales ingleses luego del partido ante el Fulham. El medio futballondon.com indicó en su titular, calificaciones de jugadores del Chelsea ante el Fulham, mientras Cole Palmer cumple y Moisés Caicedo impresiona. Detallando que, el ecuatoriano mostró calidad y una recuperación consistente del balón, actuación silenciosa pero eficiente de la ex estrella de Brighton. El portal Yahoo Sports en su versión para el Reino Unido comentó del volante de la tri. El centrocampista ayudó a proteger bien la defensa, con lo cual el Chelsea mejoró su equilibrio defensivo. Chelsea pudo sacar 3 puntos ante uno de los rivales más peligrosos de la Premier League como el Fulham, puesto que el equipo de Londres le ha ganado a Arsenal y también hizo muy buenos partidos a clubes como Manchester City, Liverpool, Tottenham, entre otros grandes. Estos 3 puntos sirven para que Chelsea abandone la décima posición en la Premier League y escale hasta el octavo lugar con 31 puntos, aún muy lejos de los 40 de Arsenal, que ahora sería cuarto y se estaría quedando con el último cupo a Champions League. Moisés Caicedo lleva ya varios partidos con la camiseta blue a un gran nivel. Si el vídeo te gustó por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble vídeo que te recomendamos.